A lo largo de las guerras santas en que los dioses se enfrentaron, cada uno había dado a su ejército una protección especial. En el mundo mitológico de Saint Seiya existen diversos tipos de armadura, y es por eso que el día de hoy hablaremos de todas las clases de armaduras que existen, ordenándolas en función a su fuerza. Por lo que si ya estás preparado, esto es... Explicación. Todas las armaduras de los caballeros del Zodíaco. De la más débil a la más poderosa. Advertencia. Este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomados con discreción. Comenzaremos como debe de ser por las armaduras de Atena. Aunque se considera armadura a cualquier clase de protección que cubra el cuerpo del guerrero, las armaduras que utiliza el ejército de Atena son conocidas como clots. Y oficialmente tenemos tres tipos. Primero tenemos las armaduras de bronce, que son las más frágiles y constituyen la gran mayoría. Las siguientes son las armaduras de plata, que son unas 24, aunque su número puede cambiar de acuerdo a las estrellas. Se dice que son mucho más poderosas que las armaduras de bronce. Finalmente, tenemos las armaduras doradas, de las cuales solo existen 12 y serían las más poderosas. Cuenta la leyenda que durante siglos, estas armaduras fueron bañadas directamente por la luz del sol, por lo que adquirieron este brillo tan particular. A pesar de su nombre, todas las clots están fabricadas con oricalco, un material que proviene de las estrellas. Además de eso, todas poseen vida propia, por lo que son capaces también de manifestar cosmoenergía, la cual se utiliza principalmente para la defensa. Se dice que existe una treceava armadura dorada, la cual suele aparecer solo cuando se aproxima una guerra realmente difícil. Sin embargo, de esta armadura ya hablaremos en otra ocasión. El siguiente tipo de armadura son las escamas, las cuales son vestidas por el ejército de Poseidón. Hasta donde se sabe, existen dos tipos, las escamas comunes que vienen en varios colores, y las escamas doradas. Yo situaría las escamas comunes cerca al nivel de una armadura de bronce, mientras que las escamas doradas son mucho más poderosas que las armaduras de plata, aunque no creo que lleguen al nivel de una armadura dorada. El siguiente grupo de armaduras serían las sapuris, las cuales son conocidas también como gemas del inframundo. Es posible que existan varios tipos de sapuri, sin embargo, esto no queda del todo claro. Todas ellas permiten a su portador viajar libremente por el inframundo, y aunque no puedo asegurarlo, pienso que una sapuri es más resistente que una escama de Poseidón. Pero si las tuviera que comparar con las armaduras doradas, creo que su poder se encuentra a un nivel cercano. Pero las armaduras doradas serían un poco más poderosas. Las siguientes son las armaduras lunares, las cuales aparecen en el Next Dimension. Son vestidas por las satélites, el ejército de la diosa Artemisa. En realidad existen dos tipos de armaduras lunares, las claras y las oscuras. Tal parece que estas hacen referencia al lado oscuro y claro de la luna. Y la mayoría de ellas tienen aspecto de conejo, lo cual a su vez hace referencia al mito oriental que dice que en la luna viven conejos. También existen armaduras lunares más poderosas, como la que utiliza Calypso o las Koumon. Respecto a su poder, me inclino a pensar que son más poderosas que una armadura de plata, pero no tanto como una escama dorada de Poseidón. El siguiente tipo de armadura dentro del canon son las glorias, las cuales son vestidas por los ángeles del Olimpo. Esta es una de las armaduras más misteriosas que hay y no se sabe casi nada de su origen, aunque podrían haber sido hechas por algún dios como Hefesto, utilizando un material muy poderoso que solo existe en el Olimpo. Hasta la fecha conocemos tres glorias, la de Touma, Odiseus y Teseo. Sin embargo, dentro del canon solo existe la gloria de Touma. Estoy convencido que estas armaduras son mucho más poderosas que las armaduras doradas, sobre todo porque son las vestiduras de los guerreros del mismísimo Zeus. Tras esto tenemos un tipo de armadura no canónica, pero que apareció en el anime varias veces y estamos hablando de las God Robles. Estas son armaduras usadas por los guerreros de Asgard, también por los sirvientes del sacerdote Dolvan y más recientemente por los dioses guerreros que aparecen en Sol of Gold. No se sabe a ciencia cierta cuál es su origen, pero lo más probable es que también fueran creadas con oricalco, siguiendo el mismo patrón que las clots de Athena. Respecto a su poder, me intuino a pensar que se encuentran a un nivel cercano a las armaduras de plata, pues estas armaduras estarían directamente inspiradas en las armaduras de los guerreros azules que aparecen en el manga. Pues según el manga, esta jerarquía de santos fue hace mucho tiempo a una misión y se quedaron en estas tierras heladas, por lo que sus armaduras también serían clots. Y puesto que no son armaduras doradas, lo más seguro es que se trate de armaduras de plata. La siguiente en la lista es una de mis favoritas, me refiero a las armaduras de corona. Estas armaduras en realidad son clots de Athena, sin embargo no se encuentran clasificadas dentro del bronce, plata u oro, pues según Atlas, pertenecen a una jerarquía muy especial, conocidas como las armaduras solares. En su diseño original, todas ellas tenían un color naranja muy profundo, semejante a las flamas del fuego, por lo que se cree que junto con la armadura del fénix podrían ser las cuatro armaduras de origen desconocido, las cuales son contadas entre las armaduras de bronce, pero poseen cualidades muy especiales. Respecto a su poder, demostraron ser superiores a las armaduras doradas, por lo que las pondré en este nivel. Y ya que estamos hablando de películas, hablemos de Lucifer y de las vestiduras de sus demonios. La verdad es que no se sabe mucho de ellas y no parecen ser muy poderosas, siendo destruidas sin mucha dificultad. Yo las pondría cerca al nivel de una armadura de plata, ya que estas corazas reciben su fuerza directamente del cosmos de Lucifer, mientras que el poder de estos guerreros no parecía depender de sus armaduras, sino directamente de su poderoso cosmos. Tras esto vamos a las impresionantes armaduras de diamante, mejor conocidas como adamas. Estas corazas aparecen en la novela Gigantomachia, son corazas creadas por la mismísima diosa Gea y vestidas por los temibles gigantes, y se dice que su dureza es superior incluso a las armaduras doradas. Las adamas poseen un brillo deslumbrante y están inspiradas en varias piedras preciosas. Y así llegamos a una armadura que supera a todas las anteriores, los Zoumas, las cuales son vestidas por los doce titanes. En una escena podemos ver como Ayoria de Leo ataca con todas sus fuerzas al titán hiperión, pero al final los puños de su armadura dorada quedan completamente destruidos, demostrando que las armaduras de los titanes se encuentran un nivel muy superior a la de los santos dorados. Creo que su poder tratándose de seres tan antiguos debe ser superior incluso a las glorias, motivo por el que merecen ocupar este puesto. Y así finalmente llegamos a la armadura más poderosa de todo Saint Seiya, la ilimitada Kamei. Se dice que estas armaduras son las más poderosas que han existido desde la época del mito, y fueron vestidas por los doce dioses olímpicos. Son armaduras misteriosas, y lo más cerca que estuvimos de ver una de ellas fue cuando Seiya y los otros alcanzaron el noveno sentido, despertando a las armaduras divinas, las cuales son como un reflejo de una Kamei. Pero si hablamos de armaduras misteriosas, no podemos dejar de hablar de las armaduras negras de oricalco, las cuales a diferencia de las clots de bronce o las escamas, no parecen tener vida propia. Se podría decir que son simples objetos, sin embargo el simple hecho de ser fabricados con oricalco, las convierten en protecciones a tomarse en cuenta. Si estás de acuerdo, las pondremos por debajo de las armaduras de bronce, y aquí también podemos considerar a las vestiduras de los esqueletos, y también a las armaduras de los soldados de Poseidón. Del mismo modo tenemos las hojas, vestidas por las driades de la diosa Eris, aunque se ha demostrado que no son muy poderosas, y pueden ser destruidas incluso por ataques de caballeros de bronce. También tenemos a las armaduras de los berserker de Hades, las cuales son conocidas como kurios o pieles. Finalmente están las espadas de los gladiadores, las cuales están relacionadas a la armadura de Capricornio, pero su poder no alcanza al de esta armadura. Así pues, estos serían todos los tipos de armadura que existen en el universo de Saint Seiya, ordenadas desde la más débil a la más fuerte según mi opinión. Si te gustó este video, te invito a visitar mi canal, porque si eres fan de los Caballeros del Zodiaco, seguro encontrarás algo que te interese. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.